Música 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 ¿Qué tiempo hace la delito? Bueno, ahora el 19 de junio, ahora el 19 de noviembre. ¿Y hasta el momento qué ha pasado? No ha pasado nada, además que me fui a su casa al matador. ¿Entonces cómo se llama el matador? Tomás Padilla Paulino. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Sí. ¿Usted es mi doña? Yo quiero un silla, yo soy la mamá de él. Yo estoy lleno de oración y trabajo con mi alma. Yo quiero un silla. ¿Cómo se llama a su hijo? Mariano. Sí, se llama a todos los niños. ¿Dónde ocurrió eso? Me llamaron allá para el churí. Para que las humanas, para que ya ustedes saben. Sí. Eran empleados de Aves. Y le digo al concierto, no me lleven, me lleven en la mitad. Le digo, vamos allá que yo tengo ese, porque el hijo mío no tiene a él. Sí. Y el concierto lo llevó para allá. Le digo, pasa acá uno quiere ir. O sea, le da por sacar los orquíes y yo lo llevo para acá. Me llamaron a todos los niños. ¿Tenía problemas su hijo con alguien? No, no tenía nadie. Yo iba con un alero con él. Y él, el concierto lo llevó para allá. Ya para allá de ellos. ¿Quién sí está acuando? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no, no. Yo no había nada. Yo no había nada. Yo no había nada. Yo había nada. Yo no era. Yo no tenía nada. Yo no tenía nada. Me lo tenía. Me llamaron a la gente y yo. Me lo tenía nada. Sí. CC por Antarctica Films Argentina